Hoy salió saturada de frenar al enojo con la culpa y salió, vomito las miserias y el horror que el desamor agrupa algo está quemándose y no lo ves el largo infierno cutre y criminal vuelven a ceder y otra vez básicos certeros de manual Repitió como un loop las escenas degradadas en honor a la locura y salió con un loop esperando al regresar no encontrarse esta figura algo está quemándose y no lo ves el largo infierno cutre y criminal vuelven a ceder y otra vez básicos certeros de manual una desfachatez jactarse de serse fiel si quieres perder el control eso ten que decir te amo no lo ves largo infierno cutre y criminal vuelven a ceder y otra vez un básico certero de manual vida creo que soy buen perdedor con escasos recursos pero serio vida creo que soy buen perdedor con escasísimos recursos pero serio que soy buen perdedor se pibe pon con escasos uitó 0 tu tu au Gracias.